Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube En este video analizaremos el canal de Mara Patricia Castañeda Espero les guste y me acompañen a verlo Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación Solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia Y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube En este video como ya les mencioné realizaremos el análisis del canal de Mara Patricia Castañeda No sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal NotiYouTube Le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final Para enterarnos juntos de cuanto es el aproximado que se estará llevando esta creadora por mes Y bien podemos observar que Mara Patricia Castañeda cuenta ya con más de 977 mil suscriptores Su último video, un video short corto, Jimena Pérez Lachoco me negaron al entrar a un restaurante Tiene ya más de 120 vistas También tenemos este que es una entrevista con Horacio Pancheri Mi peor batalla es contra mis inseguridades Más de media hora de duración hace 18 horas y tiene ya más de 15 mil 751 vistas Mara Patricia Castañeda, una periodista más que se unió a las plataformas de YouTube Después de venir de una cadena de televisión Pues ahora se ha dedicado a tener su propio canal en donde realiza sus entrevistas Con diferentes artistas del medio o de la farándula Por ejemplo este aquí Verónica Gallardo, una historia única Más de 309 mil reproducciones hace 11 días y casi una hora de duración Este otro, la verdadera historia de Laura Zapata hace 10 días y tiene ya más de 15 mil reproducciones Vamos un poco más para abajo a sus videos y encontramos este de por aquí Tania Rincón, la verdad de mi relación con Andrea Más de 153 mil 900 reproducciones y cuenta con más de 24 minutos de duración Pero bueno amigos, ahora vamos a pasar a ver qué nos dice su canal en más información Y en su descripción nos dice Mara Patricia Castañeda Bienvenido a este espacio creado para todos ustedes Y donde encontrarán las mejores entrevistas del espectáculo Además de que se unió el 20 de marzo del 2017 Pero bueno, ahora vamos a pasar al portal de Social Blade Para realizar más a fondo el análisis de su canal No sin antes recordarles como en todos los videos Que lo que decimos en este simplemente es especulación Basada en mi criterio propio y en lo que me muestra el portal No son datos exactos ni mucho menos Y bien, nos dice que Mara Patricia Castañeda tiene ya 970 videos subidos Más de 977 mil suscriptores Y las reproducciones en sus videos cuentan con 265 millones 698 mil 774 vistas El canal es de México y se creó el 21 de marzo del 2017 Ranqueada en el puesto número 637 por su tipo de contenido Y en el lugar número 413 en su país, México En los últimos 30 días obtuvo un total de 10 mil suscriptores que se añadieron a su canal Representando menos 41.2% en comparación del mes pasado Además de que sus ingresos estimados como mínimo Van de los 1.200 dólares a los 19.900 por mes Y de manera anual como mínimo 14.900 dólares A como máximo 238.300 por año También me muestra que las reproducciones en sus videos Tienen ya más de 4.964.000 reproducciones en los últimos 30 días Representando menos 29.5% a comparación del mes pasado Pero bueno, ahora vamos a tratar de convertir esta cifra en una masa pegada A lo que podría estarse llevando Mara Patricia Castañeda por mes Vamos a traer la calculadora y vamos a poner sus 4.964.000 reproducciones Dividiremos esta cantidad entre mil Ya que cada mil reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores Y dividiremos esta cantidad entre dos Considerando que no todos sus videos estén monetizados Dándonos este total El cual multiplicaremos por el CPM del canal El CPM es el costo por mil reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube Por aparecer en los videos de los creadores A este canal por su tipo de contenido Los videos que tiene subidos en la plataforma Las cantidades que maneja de reproducciones por mes Vamos a poner una media de 4.5 dólares aproximadamente Que yo pienso que puede ser hasta más Pero para no irnos muy arriba Dejaremos esta cantidad Dándonos un total de 11.169 dólares Que se estaría llevando esta creadora por mes Cabe mencionar que esta cantidad Cumple perfectamente con el parámetro De estar como mínimo en los 1.200 dólares Y como máximo en los 19.900 Esta cantidad cae perfectamente en esta media Pero bueno Ahora vamos a convertirla a una en peso mexicano Ya que es la moneda de donde está creado el canal Vamos a multiplicarla por lo que está el dólar El día de hoy que está a 20.04 Dándonos un total de 223.826 pesos mexicanos Que se estaría llevando esta creadora Aproximadamente por mes Cabe mencionar que esta cantidad YouTube le retiene cierto porcentaje Además de que se le descuentan también Los debidos impuestos que paga cada creador A su respectivo país En este caso a México Y que estos son solo sus ingresos A su canal de YouTube No estamos contando ni Facebook Ni Instagram Ni ninguna otra red social Que pueda estar monetizando Pero bueno amigos Hasta aquí este video Espero les haya gustado Recuerden darle like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Además de dejarme en los comentarios Que otro canal de YouTube Les gustaría que realizáramos su análisis Nos vemos en un próximo video Hasta luego